¡Hola, Leo! Hoy es domingo 9 de junio de 2024 y ya es momento de que afrontes de una vez por todas todas las decisiones que has tomado con anterioridad, como si las hubieses estado acumulando, ya que de nada te servirá quejarte o regodearte en el drama, porque de hecho, lo hecho hecho está, dice el motivo en sí. Lo que deberás hacer de ahora en adelante es concienciarte al respecto del hecho de que como ser humano inteligente, talentoso que eres, eres capaz de grandes y maravillosas cosas y si apelas a la madurez y a la sensatez que te infunden los astros hoy a la hora de pasar a la acción, podrás sacarle provecho a esas decisiones de vida que hayas estado postergando y entonces conducirte acertadamente hacia el éxito, ya que las quejas deberás dejarlas de lado, ya que con las mismas no solo te consumes a nivel mental y energético, sino que te pones trabas tú mismo o tú misma. De ahora en adelante, deberás cultivar en ti la responsabilidad y la disciplina que la tienes, por cierto. Debes tener presente que solo con energías de prosperidad y optimismo es como conseguirás desprenderte de ese pasado que te dejó malos momentos o malos recuerdos, pero que por ahora estará en ti sacarle el lado positivo a dichas experiencias y por tal razón andarte con más ojo, con más cuidado. Pero eso sí, no por haber tropezado en el pasado con varias piedras, vas a detener tu camino hacia la realización de la propia felicidad. Al contrario, deberás mantenerte firme ante todo lo que venga, ir mirando si en el camino hay alguna piedrecita que puedas esquivar para no tropezarte y seguir hacia adelante. Pero hay gente que se equivoca una, dos, tres veces y de golpe paran su vida porque piensa que se van a volver a equivocar y se pierden un montón de cosas. Hay una disposición astrológica hoy que muestran como un punto que se cruza en medio de toda esta historia. Por eso estás como corriendo el riesgo de no avanzar, de pensar, bueno, es que lo he pasado muy mal, o sea, que tú mismo o tú misma te digas es que lo has pasado muy mal y que no vas a volver a confiar y que bla, bla, bla y te vas a perder un montón de cosas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el no alimentarte de forma sensata y responsable ha podido causar, si fuese tu caso, que ahora padezcas de anemia. Deberás conducirte con cuidado con eso. No todo el mundo de tu signo va a tener anemia, pero sí que es cierto que de por sí la situación puede ser delicada. Intenta comer mejor. Si ya lo estás haciendo, pues no tienes que preocuparte. Este es solo un mensaje para quienes no estéis comiendo bien. Hay una tensión con dos planetas que indican el tema de los descuidos en las horas de comida, así que deberás tener en cuenta eso. Sobre todo si vives solo o sola, no te olvides de las horas de comer porque podrías tener problemas y recuperarás tu bienestar y merecerás vivir con la tranquilidad misma. Para el tema laboral, a nivel profesional, te sientes un tanto inseguro o insegura y es que has tenido que dar frente a ti una serie de responsabilidades que son nuevas para ti, de hecho. Respecto a la técnica y al modo de trabajo que te es necesario emplear, pero no deberás caer en crisis ni en temores absurdos, ya que capacitándote a ti mismo o a ti misma de forma autodidacta, aprendiendo algo desde casa nuevo, podrás pulirte en esas técnicas de trabajo que ahora te son tan necesarias. Verás que buscando la ayuda y asesoría necesaria, ya sea con tus superiores o colegas, consigues trascender a esos estados de incertidumbre y transformarte en un trabajador o trabajadora proactivo y con la capacidad suficiente para aprender día tras día. Tu inteligencia es maravillosa y ya sea que estés trabajando como si estás buscando trabajo, el estudio va a estar presente para ti, así que asegúrate de que todo sale bien. Para el tema económico-financiero, te sientes un tanto abrumado o abrumada y todo porque has tenido que asumir las responsabilidades del hogar y si de verdad deseas tener una vida tranquila a nivel económico y también disfrutar de momentos de esparcimiento y distracción, deberás apostar por la disciplina económica y aprender a administrar muy bien el dinero que ganes debido a tu arduo trabajo. Sea como sea, bien sea hogareño o bien sea empresarial, lo vas a hacer bien, te vas a sentir bien y eso va a hacer tan bien, nunca mejor dicho, que al final el dinero crezca, aunque sea poquito a poquito, aunque sea un mes un poquito más, pero tu sentido común va a estar más activado que nunca. Para el tema del amor, tanto tu pareja como tú os habéis topado con algún imprevisto que ha podido poner a prueba, no diría la relación sentimental, pero sí el aspecto de la comunicación. Puede ser que una tercera persona haya estado pasando un mal momento y eso probablemente tenga preocupados a uno de los dos de la pareja o a los dos si os afecta de forma directa. Esto no le tiene que pasar a todo el mundo, siempre lo digo, para que no os asustéis quienes no lo estéis viviendo, simplemente indica cierto momento de tensión en la relación. Quienes no estéis viviendo ninguna preocupación por nadie externo, no es un aviso de nada, simplemente es que estáis en una época de uniros mucho más a través de la confianza y es que en estos momentos astrológicos es donde deberíais apostar por la unión y por el amor para seguir adelante y luchar contra todo aquello que se os presente, dándole mucho apoyo a tu ser querido y estando allí para él o para ella. Conseguirás hacerle ver que estáis juntos y que todo va a salir bien y eso de rebote va a ayudar mucho a la relación. Si estás soltero o soltera, estás entre dos aguas a nivel sentimental. Puede que haya dos personas muy especiales para ti, que te hayan hecho saber que te aprecian y que quieren contigo algo más que una simple amistad y simplemente tú no sabes qué hacer y todo porque las dos personas te agradan o porque empiezan a gustarte y no sabes que alguna de ellas pues no sabes muy bien qué elegir. Si fuese tu caso, tómatelo con calma. Tampoco se trata de hacer aquí un programa de televisión a ver a quién escoges como si fuera un casting, pero sí que es cierto que si fuese tu caso, que estás conociendo a varias personas aunque sea por internet y te gusta más de una, tendrás que poner en la balanza, nunca mejor dicho, el hecho de haber quién te aporta más emociones y tú también parar en seco y sentir hacia quién sientes más todavía. Y para el tema energético hoy tu energía está mediana, sin cambios importantes durante todo el día. Además actúas con la madurez y es como lograr sobreponerte de toda situación compleja que venga ante ti, ya que únicamente con energías de estabilidad y equilibrio es como conseguirás llevar a cabo esas cosas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu objetividad absoluta con la que te conduces a la hora de socializar y es la que te permitirá aprender de lo malo y disfrutar de lo bueno, evitando caer en dimes y diretes. También ten cuidado con esa indiferencia que a veces muestras hacia alguna persona a la que más quieres. Podría a futuro jugarte totalmente en contra y deberás analizarte a ti mismo o a ti misma procurando cambiar para bien. También evita los estados de arrogancia. No suele ser un signo que tenga arrogancia precisamente tú, pero como hay dos tensiones en el cielo hay que tener cuidado creyendo que tu opinión vale más que la de otra persona o cosas así. Es bastante extraño que pase a las personas de tu signo, todo hay que decirlo. Pero hoy sí que es cierto que hay que potenciar más la empatía y la humildad. Para el tema de los estudios, tu momento es ahora. Como estudiante deberás motivarte a seguir adelante, a no abandonar esa oportunidad tan maravillosa que tienes al alcance de tus manos de poder ser y estar como estudiante. Solo por comentarios malsanos de personas que dicen ser tus amigos, no deberías desviarte de los estudios. Hay que concentrarse más y estás en una época, no diría crucial, porque depende del nivel o grado que estés estudiando, pero sí que estarías como en un punto de impas en el que si te desconcentras demasiados días perderías el hilo de la materia que estéis estudiando. Entonces, céntrate. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para cotilleos, hay tiempo para hablar con amigos, hay tiempo para hacer un montón de cosas, pero también tiene que haber un tiempo solo para estudiar. Solo, sin interferencias. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día encantador, feliz, estable, dichoso, con una capacidad sobre todo de llegar a acuerdos, de llegar a conceptos en común, acercamientos personales. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día genial, con una actitud abierta, decidida, con un entendimiento maravilloso. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día increíble, con mucha fuerza, mucha creatividad, mucha acción en lo que sea que estéis emprendiendo, bien sea que tengáis que pasar a la acción en un presupuesto, en algún concepto, en algún proyecto, en lo que sea. Va a salir genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres recibir todos los días un aviso, una notificación, cuando hayamos subido un vídeo tuyo aquí en la app de YouTube desde la que nos estás escuchando, sigue los pasos que te indico a continuación. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que aparece abajo de este mismo vídeo, después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y por último, al hacer clic en la campanita, se abre un desplegable y seleccionas la primera opción, la que pone todas, así de fácil. Así recibes todos los avisos cuando hayamos subido vídeos con respecto a tus predicciones. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana.